Conociendo la calidad del equipo de matanzas, el enfrentamiento de los elefantes frente a los de la Atenas de Cuba para un comienzo de la temporada fue sobresaliente. Y por qué no hablar del cotejo ante los azules de la capital en el 5 de septiembre, que aunque se perdió, las subseries fueron similares a los efectuados con los yumorinos. Incluso, con solo diferencia de una carrera y un poquito más avanzada temporada, las subseries con Artemisa, que los nuestros salieron a groso. Así las cosas en un comienzo batallados huevos huevos. Hasta llegar la subseries con los pinareños, que lograron ganarle dos desafíos en sus predios o las dos victorias frente a Sido Ávila. Ganando o perdiendo sus series, sin que le pasaran la escoba, llegaron los elefantes al enfrentamiento particular de la pasada semana ante los leopardos de Villa Clara, que sin la actuación de sus estelares lanzadores, consiguieron barrer a los elefantes. Uno de los equipos que menos bateaba la temporada se creció y de qué manera, hasta el juego que parecía llegar la octava sonrisa de Raikul Suárez, quien al salir del Montico dejó ganando su equipo, pero un jorrón de un emergente anterelevista echó por tierra el trabajo de Raikul, evidenciando un equipo desmoronado. Cuando se aprestan en enfrentar a partir de este martes, en sus últimos tres desafíos, a los rayos espirituanos, que después de varios tropiezos en la serie, están en zona de clasificación y de seguro aspiran a completar la barrida frente a los paquidermos, que lejos de mejorar su desempeño en la recta final, han ido de menos a menos. Sin embargo, el propio Raikul da su consideración de sus compañeros de equipo. Lo que veo es que ellos van a ser muchachos muy competitivos, yo quería tener esta conversación con ellos antes de irnos para la casa. Y que se vayan con esa noción, porque veo que ellos pelean los huevos, hemos perdido muchos huevos por una carrera al final, y eso nos ha afectado de cierta manera, pero yo veo que van a ser un equipo muy competitivo, si no cogen otros caminos, otros rumbros de la vida, si este equipo se mantiene, va a ser un equipo muy competitivo para años venideros. Es verdad, es un equipo joven que tiene para más, y sobre todo deben tener mayor confianza en ellos y creérselos, con un pensamiento colectivo. Si no, la novena de los elefantes, con este formato, seguirán sin pasar a las ligas élites. Ejemplos de voluntad y entrega para ser mejores en el equipo, y de que se puede más, es el lanzador Raikul Suárez, que valdría la pena imitar por otro de sus compañeros de equipo, para bien del mejor sureño y de respeto a su afición, que lo sigue en las buenas y las malas. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.